¡Aaah! ¡Aaah! Has roto un coche, has roto un coche ¡Cago un bro, cógela, cógela! ¡Vaya, dos, tres! Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer algo que os debía desde el mes de diciembre Si os acordáis en diciembre os hice una promesa que tenía que subir vídeo todos los jueves y domingo Y si fallaba me teníais que poner castigos A la primera fallé, así que me pusisteis un montón de castigos que vamos a hacer en el vídeo de hoy Este palé, que es más grande que yo Lo necesitamos para uno de los castigos Adiós Ahora, compramos todo lo que necesitamos para hacer los castigos Vamos a por Juanito Y hacemos los castigos que tanto esperabais Antes de nada, tenemos que hablar sobre la inactividad que ha habido en el canal Estos últimos meses Bueno, de momento aquí están Juanito y Hugo Se ha acabado esta inactividad De hecho, uno de los castigos era subir Daily Vlog durante una semana Voy a cumplir con ese castigo Empezaremos con los Daily Vlogs el domingo, día 8 de marzo De momento, cada jueves y cada domingo A la hora de siempre, 8 y 20, nuevo vídeo en el canal Y ahora tenemos que taladrar este palé que hemos pillado Esquivante Tenemos que taladrarlo para un castigo que me habéis propuesto Vale, ha estado bien, ha estado mejor Tengo que decir que algunos de vosotros me habéis puesto castigos que dan un poco de miedo Mi castigo es beber caca y ver un vídeo de terror ¿Pasa comer caca? Hoy no Rocío me dice, hazte un esguince Luego tenemos a Dani que me dice que me da a su hermana a cambio de que le dé un autógrafo Eso da miedo, eh Luego hay otro que me dice que no suba vídeos por una semana Eso ya está hecho Y por algún extraño motivo, varios de vosotros queréis verme sin camiseta Haz un vídeo sin camiseta Coge el coche sin camiseta A todo esto, Juanito, ¿puedo coger tu coche? No ¿Qué? Pues sin camiseta, como me ha pedido el buen sub Bueno, hemos subido un poquito el nivel Estamos en gallumbos Juan, la radio He de decir que no tengo carnet, ni siquiera sé conducir Hace poco en su canal me enseñó a conducir Pero nada, una horita estuvimos Pasaros y ver el vídeo como le enseñé a Javi a conducir, eh Ay, 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 ay Se va, se va Vale, hasta aquí el vídeo de hoy Ha roto el coche de Juan A la tercera valencia Es que hay un poquito de rampa, eso me mata Toca el embrague, toca el embrague Va, tú, va Venga, venga Se ha cagao Me he cagao Has empezado a botar, eh Empezamos con los castigos El primer castigo es que mis amigos me peguen con una armónica en la boca La gracia está es que cuando me pegan Yo, a ver, pero en vez de hacer eso, a ver Van a pegarme con un palo de escoba Con un guante de boxeo Y con un balón de fútbol ¿Has preparado para pegarme? Hombre, eso ya viene preparado de casa Viene con rabia, eh, porque a ver si le rompo el coche Darle un golpe fuerte, hostia El estómago apunta bien, eh Oh, 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 oh Se ha pasado Este sí que ha sonado Siguiente puñetito Uno Aguantable, un poquito más fuerte, va, subí con la intensidad He de decir que las varas de antes se están marcando cada vez más, eh Dos Uno Uno Este ya ha estado al borde del Jarvis y respiración Pasamos al siguiente objeto Hugo me va a golpear ahora con un balón de fútbol por detrás Y de momento el estómago se está haciendo cada vez más rojo Uf, qué rollo Uf, esta es la que más duele, creo yo, eh ¡Qué locos está! Eh, es más, se ha agachado, se ha agachado Uno ¡Qué locos está, por favor! Es que me la han ido ¡Me toca! Con este en uso armónico ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh! ¿Cuál es el siguiente castigo? Como veis, vamos a depilarle a Javi con fuego Tanto que te gustaba el fuego con la pierna Esto no va a ser buena idea Tampoco es que me caracterice por tener mucho pelo, ¿vale? Pero algo hay ¡No te vas! ¿Qué? ¿Tan cerca? ¡Aaah! ¡Guau! ¡Como quema, loco! ¿Qué? ¡Huele a... ¡Hostia! Se le ha quitado un tocho Huele a... ¡Apollo quemado, eh! Bueno, ahora hay que compensar con la otra pierna Espera, practica, practica antes, ¿cómo se hace? Coño, pues así ¡Boom! ¡Hostia, Jesús da miedo! ¡Apúntale! ¡Obvio! ¡Tú, por favor! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Salió que era un hígado, eh! ¡Este sí colía quemado, tío! ¡Para, para, para! A ver, a ver Tenemos que decir que Jesús ha intentado asesinar a Javi unas cuantas veces ¡Y justo aquí, eh! ¡Ya viste, con la cama elástica intentó matarme! ¡Clip aquí, mira! ¡Clip aquí! ¡Avac, avac! ¡Oh! ¡Quién me ha frenado! No traigas muchas maderas que te voy a hacer un ataúd, ¿eh? ¡Este paso! ¡Chaval! No lo descartaría, ¿eh? Esto hace un vídeo de eso ¡Quieta, quieta! Bueno, chaval, el siguiente castigo Nos toca hacer un backflip con los ojos vendados A ver, primero hago uno normal Para cogerle el truquillo ¿Se puede? ¿No se cae, no? No veo nada, ¿eh? Tú, no caigas de cuello, ¿eh, cabrón? Esto da mucho miedo, ¿eh? Encima huele a quemado aún, tío ¡Todo! ¡Uno! 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 ¡Hala! ¡Qué disastri! Esto sí que es un buen castigo, ¿eh? Tanta inactividad Que no me puedo ponerse suerte No tengo otro ¿No tienes otro? Súbete ir para ir al gimnasio No, no tengo nada Mira esto, loco No puedo ir así, ¿eh? ¿Te nota? Parece caca ¿Qué? Te lo juro Un suscriptor me dijo que construyéramos una piscina móvil Y la atáramos al coche Así que con el palé con ruedas que habéis visto antes Vamos a ponerle encima esta piscina llena de agua Y nos va a arrastrar el coche a Jalí Para hincharla necesitamos un enchufe Así que vamos a ir a algún restaurante Y a ver si nos la hinchan Vale, aquí tenemos la piscina Es una piscina de niños, pero bueno, sirve Vale, ahora nos toca llenarla La vamos a llenar de esta fuente Lo malo es que si mantienes no sale agua Hay que ir de una en una Pero bueno, se llena rápido, la verdad He de decir que me la han vendido pinchada, ¿eh? Pero bueno Ya, ¿eh? Vale, chavales, ya tenemos la piscina hinchada Guapesa, ¿eh? Coñemos aquí en el medio ¡Oh, no, no, no! Pérdidas Ahí, ahí, vale Nos ha pinchado, ahí, ahí Chavales, esto es lo más aleatorio que he hecho nunca Encima es que ellos de noche, tío Va a hacer un frío ¿Qué es invierno? ¿Qué hacemos? Me pongo la GoPro en la cabeza Hay un dron en el aire Controlado por Jesús Y Juanito con el coche nos va a arrastrar Vamos a ello ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Arranca ese coche, Juan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se mata, se mata! ¡Hala! Creo que lo he grabado mal Porque pensaba que me daba a mí ¡Oh! 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 ¡Para, para, para, para! ¡Oh! ¡Oh! Ha roto el coche, ha roto el coche ¡Cago, bro! ¡Cógela, cógela! Loco, eh, que iba todo embalado ¡Eh, que iba embaladísimo! ¿Ha roto el coche? ¿Y eso lo he hecho yo? Sí ¡Eso, eso! ¿Qué dices? ¿Iba embaladísimo? Y digo ¡Algo va a ir mal! ¡Eh! ¡Oh! Igual te ha grabado bien Porque en el vídeo Parece que me atropellas a mí Te lo juro que iba Conduciendo Y de repente Veo que me adelanta Javi No puede ser real Segunda ronda, chavales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vala, vala! ¡Vala! ¡Vailo! 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 ¡Que viene! ¡Ya esta Juan! ¡Ya esta! ¡Ja ja ja! ¡Buah! Cuando el coche gira, es que el coche gira poquísimo Pero esto sin bala que flipas, parece que te vayas a matar No quiere agua, imagínate Solo digo que por la hostia que recibió mi coche Que mira el cacho abulladura Y cachos rascadas Yo no diré nada, pero el agua en las piernas hace que Huele más a quemado, eh. Mira, huele Ya ves. Huele mal, eh. Bueno, yo creo que esta hostia... Me ha unido la pierna, eh. ¡Buah! Huele mal de aquí, loco Huele a quemado. Solo digo que esta hostia Se puede pagar con que os suscribáis A mi canal, porque vaya hostia que se ha llevado El coche, eh. Suscribimos, eh. Y ahora, quiero proponernos una cosa Esto ha sido por las risas, por el castigo y tal Pero si queréis que alquilemos un camión de esos que tienen detrás Como un baúl enorme, y ese baúl Lo llenemos entero de agua, tenemos que llegar En este vídeo a 5000 likes, y todos los que no estéis suscritos Suscribiros al canal, y yo me comprometo Alquilar ese camión y hacer una piscina dentro De un camión. No sé por qué hablo así Yo creo que ese vídeo está súper guapo Porque el camión tiene como una parte alta Y otra bajita, y desde la parte alta Abajo podemos saltar, hacer mortales y de todo Y eso por la carretera tiene que estar muy guapo Así que apoyarlo, y que Javi nos traiga el camión y lo aliamos Y ahora, voy a cambiarme, y al gimnasio Dos horas después Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales Ya hemos salido del Jeep Ha sido una locura de hoy al final No podéis quejaros, he cumplido con vuestros castigos Un poquito tarde, porque lo debo desde diciembre Pero ha merecido la pena Hemos atado una piscina al coche Casi me ha atropellado el coche Me han despidado las piernas con fuego Un poquito de todo Ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo Dejad un like Si llegamos a los 5000 likes Haremos la idea del camión Suscribiros al canal Para no perderos ninguna de nuestras aventuras Y compartir el vídeo con amigos Y nos vemos en la próxima Chao